Hola a todos, mi nombre es JulverPro y es un honor para mí estar con ustedes en un video más. El día de hoy te voy a compartir los 5 mejores juegos parecidos a Los Sims. Los Sims es una saga increíble y muy buena, que desde que salió ha llamado mucho la atención en la industria de los juegos. Sin embargo, a veces nos apetece saber si hay algunas otras opciones con la misma temática. Antes de empezar a mencionar los juegos, quiero saludar a mis panas que comentaron el video anterior. Epic Games, Jawsbird, Su Fusil Ruiz, Zeldris, María Daza y, por ahora, son todos. Si tú quieres un saludito, pues nada más, comenta. Déjenme decirles así de rapidito antes de iniciar que si quieren descargar los juegos que estoy mencionando en este video, pues vayan y dense una vuelta a mi sitio web www.julverpro.com Aquí tengo juegos de muchísimas categorías y de diferentes plataformas. Visítalo y platícame qué opinas. Ahora sí, sin más spam a lo que venimos. Si tú vienes buscando los mejores juegos parecidos a Los Sims, debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Número 1, Second Life, disponible solamente para PC y es de modalidad online. Second Life se considera como la versión online de la propuesta de Los Sims, con permiso de Los Sims Online. Desde que salió en el año 2003, ha crecido mucho en contenido y con bastante actividad. Aunque no puedes hacer todo lo que ofrece la saga, sí que tiene muchas posibilidades sociales que harán que nunca te aburras. Podrás ofrecer a muchas otras personas que también juegan a Second Life, participar en actividades de grupo, ir de compras, etc. Tal vez lo que más atrapa de este juego es su potente creador de figuras e ítems. El motivo por el que hay mucho contenido en el juego es porque los jugadores han sido capaces de crear millares y millares a lo largo de los años. Si te encantó esta faceta en Los Sims, aquí podrás hacerlo también sin límites. Y eso no es todo, en Second Life hay conciertos, lugares que pueden ayudar a florecer un romance y gente que está ganando dinero real con sus negocios virtuales. Ser un creador y buen contribuyente te da beneficios. Por otro lado, eres libre de comprar un terreno disponible y crear el hogar de tus sueños. Pues existen un número de herramientas para ello, es inmenso. Número 2. Abaking Life. Disponible para Android y para iOS, modalidad online. Abaking Life es similar en algunos aspectos a Second Life, aunque está más centrado en la faceta social y de moda. En este sentido, si lo que amas de Los Sims es probar conjuntos y piezas de ropa, o cambiar de pelo, o compartir tus gustos con otras personas de todo el mundo, este juego es lo tuyo. Así mismo, Abaking Life también anima a otros jugadores a poner su toque en los hogares, pues incluye bastantes opciones de diseño de interiores. Como puedes ver, este juego se enfoca realmente en todo lo que es la moda. Si te gusta muchísimo este sector, te sentirás como en casa. Si no, pues puedes chatear y pasar un buen rato con los centenares de miles de jugadores que se conectan a diario. Número 3. YouTubers Live. Disponible para PC, para Android, para iOS, para PlayStation. PlayStation 4, Nintendo Switch y Xbox. Modalidad Offline. YouTuber Live es, como sugiere el nombre, el Sims de los YouTubers. No tiene muchas de las opciones que aporta la archiconocida franquicia, pero sí te invita a conocer todo lo posible para ser el siguiente YouTuber con mucho éxito. El juego te presenta las posibilidades de ser un gamer, músico, cocinero o creador de moda. En este juego curioso, en el que empiezas por lo más pequeño y labras tu reputación paso a paso, deberás planear tu día a día de la manera más efectiva. Con tal de saltar a la fama lo antes posible, pero con buen fundamento, claro. Mientras tanto, hay que estar atento a las relaciones con amigos, pareja, familia y los fans. Te vas a sentir como un YouTuber de verdad con todo lo que eso lleva. Número 4. Planet Zoo. Planet Zoo, disponible solamente para PC y su modalidad es offline. Planet Zoo es un Sims con animales, muchísimos animales. Estarás a cargo de un zoológico con todo lo que eso implica. Deberás cuidar a las bonitas criaturas para asegurarte de que estén bien y satisfacer sus necesidades. Además, importa también el manejo de las crías de los animales. Por supuesto, eso también significa que debes crear tu propio zoológico con sus parques, establecimientos y espacios habilitados para personas. En resumen, Planet Zoo es una buena mezcla entre lo que ofrece la saga de los Sims con otros como Planet Quaster o Zoo Tycoon. Sé el mejor dueño del zoológico y conviértelo en el más exitoso de todo el mundo. Número 5. Y probablemente algunos ya lo conozcan, Javo. Disponible para PC, para Android y para iOS. Su modalidad es online. Previamente conocido como Javo Hotel, en este juego todo se basa en la interacción social, el chat y las actividades de ocio. De hecho, incluye un sistema en el que puedes crear nuevos juegos para que tú y tus amigos pasen un tiempo divertido. El entorno de interacción son los hoteles llenos de apartamentos y, por supuesto, tú estás en uno. No faltan también las opciones de personalización del personaje, pudiendo cambiar tu vestimenta y apariencia según lo prefieras. Y si te encanta la construcción, puedes también hacerla de arquitecto y diseñar estructuras de lo más llamativas. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, pues por favor regálame tu poderoso like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal, pues por favor no olvides suscribirte. Además, recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos, los cuales sin duda pues te van a encantar. Así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Sígueme en redes sociales, las cuales se encuentran en la descripción de este video, Facebook e Instagram. Aparte de eso, te invito a que visites mi sitio web en donde vas a encontrar todos estos juegos de manera gratuita. Y también aplicaciones gratis, vayan, vayan. Y muchísimo contenido más. Así que lánzate a mi sitio web, deja tu comentario para que probablemente te ganes un saludito en el próximo video. Sin más que agregar, se despide Julber Pro y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chau. Chau.